Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Partido de octavos de final de la Champions League, Lyon-Barcelona. Primeros minutos del partido, el Barça poca efectividad, sobre todo en el pase final y si no fuera por Testegen se hubiera adelantado perfectamente Lyon con esas dos ocasiones clarísimas. Suárez declive claro, el Barça tiene que buscar un 9 urgentemente, menos mal que ya tiene un acuerdo con Jovic y el fichaje de Boateng sinceramente no lo entiendo, es que no lo entiendo, de verdad. En Don Belé, voy a hablar de Don Belé, el volante del Lyon, ese tipo de jugador es el volante que tiene que fichar el Barcelona, yo creo que es la única pieza que le falta después del fichaje de De Jong y de Arthur, es la única pieza que le falta para tener el mejor centrocampista del mundo y este verano tiene que ir a por él, a por todas. El Barcelona con control pero poca efectividad, más de lo mismo. Segunda parte, toma y daca, el Barcelona al principio un poco superior, pero sin ocasiones claras de gol. El partido sigue así aburrido, la verdad es que para mí ha llegado a ser aburrido, sinceramente, yo deseaba que se terminaba el partido, luego cuando quedaba un cuarto de hora o 20 minutos para el final del partido, el Barça ha dominado completamente el partido, pero claro, sin premio, porque lo voy a repetir, el Barcelona ya no tiene nueve, este equipo le falta gol, le falta gol y el problema es el nueve. Suárez está fatal, está mal, declive y el Barça, pues en el partido de hoy, si tuviera un nueve bueno, pues hubiéramos salido mínimo 3-0. Hubiéramos ganado 3-0 el partido, sin ningún problema. Al final 0-0, resultado injusto y porque para mí y para toda la gente que ha visto el partido, pues el Barça ha merecido ganar hoy, con claridad, pero ojo, es un resultado muy peligroso, que el lión te marca en el camino y te complica las cosas. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.